¡Señor! Dime, China ¡Hola! ¡Hola, China! ¿Qué andas haciendo? Oye, señor, ¿te puedo hacer una pregunta? A ver, dime ¿Tú sabes cuál es el colmo de un ciego? No, China, no sé. ¿Cuál es el colmo de un ciego? Pues que se llamara Casimiro Que viviera en la novena vez de la colonia Buenavista Y que tuviera una fábrica de tuberías ¡Ay, China! ¡Adiós!